¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal del Príncipe Oculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual. Un ritual para saber qué personas nos traen malas energías en la casa. O si uno está creyendo en alguna persona, sea un primo, un hermano, un amigo. ¿Qué sientes tú que trae malas vibras? ¿Cuándo llega a la casa? ¿Cuándo lo ves? Ese tipo de cosas para saber si realmente carga muchas malas vibras. Y cuando va a la casa, que las lleve. Esto lo pueden hacer con las personas que ustedes crean. Las personas que ustedes tengan en su mente que a lo mejor ustedes mismos digan Ah, espérate, es que yo creo que esta persona siempre trae malas vibras. Entonces, a esa persona van a hacer este ritual Para que se den cuenta si realmente es esa persona. ¿Ok? Lo que vamos a necesitar Yo les puse aquí nada más tres ajos. ¿Ok? Ustedes van a ocupar los ajos que ustedes crean De las personas que ustedes crean. ¿Ok? Como les digo, puede ser sus familiares, puede ser su papá, su mamá, sus hermanos, primos, amigos. Y vamos a ocupar una maceta. Yo puse aquí poquita tierra para mostrarles cómo lo hagan. Pero tiene que ser una maceta de su casa. ¿Ok? En una maceta. Es bien fácil. Y un marcador, un marcador negro. ¿Ok? Un marcador negro. Este ritual lo pueden hacer cualquier día de la semana. No importa la hora, no importa el día. Lo malo que sí tienen que poner, pues, poner toda la fe. Creer en lo que están haciendo. Para que las energías y todo fluyan y salga correctamente. Sea este o cualquier otro ritual que ustedes hagan. ¿Ok? Es muy sencillito. Pero yo les aseguro que se van a dar cuenta qué persona es. Si es la que ustedes están pensando o es otra persona aparte. ¿Ok? Lo que van a hacer con esto es que solamente a cada ajo del que ustedes usen. Pueden ponerle el nombre completo de la persona que están pensando. O nomás pueden ponerle las iniciales. ¿Ok? Las iniciales de cada persona. Por ejemplo, si yo pongo aquí. Roberto. ¿Ok? Pues yo pongo Roberto porque a lo mejor cuando yo veo al amigo Roberto. A mi primo Roberto. Yo siento que siempre trae malas vibras. Malas energías. ¿Ok? Entonces yo pongo este. En el otro puedo poner. No, pues pongo a Carmen. Carmen. Ah, pues es que sabes que yo siento que mi prima o mi hermana o esto. Siempre que nos vemos o que llega a la casa. Lo que sea. Creo que ella trae malas vibras. O ella me tira malas vibras. ¿Ok? Y así van a poner el nombre de todos. ¿Ok? Así. Ustedes van a poner los nombres que ustedes crean. ¿Ok? Ustedes van a poner los nombres que ustedes crean. Que esas personas. Este. Les tiran de alguna u otra manera a ustedes malas vibras. O cuando llegan a la casa. Traen las malas vibras. ¿Ok? Y después de que hicieron esto. Lo que van a hacer. Que van a ir a su maceta. Y van a poner el ajo. Así. Con la punta esta. Para arriba. Y esto lo van a encajar. Que quede a la mitad. Así. No se quede enterrado totalmente. Que quede a la mitad. En su maceta. Tienen que enterrarlo la mitad. La mitad. Nada más la mitad. En su maceta. Y lo van a estar regando. Lo van a estar regando. Y cuando tengan. De 15 a 21 días. Ustedes van. Y lo chequean. El primero. De todos los que pusieron. Ustedes lo van a levantar. Y el primero que vean. Que echó raíces. De todos. Pueden levantar. Uno no tiene nada. Lo vuelven a poner. Otro. No tiene nada. Lo vuelven a poner. Levantan otro. Y si este tiene. Raíces. Ok. Si esta persona. Tiene raíces. Esta persona. Es la que llega. A tirarles. Malas vibras. A traer malas vibras. De alguna u otra manera. Tirándoselas a ustedes. O tirándolas. En la casa. Ok. Y para cuidarnos. De esta persona. Como les digo. Sea nuestro pariente. Sea quien sea. Porque muchas veces. Agarran vibras. También las personas. De la calle. Y nunca se. Se hacen. Limpias. De energía. Absolutamente nada. Entonces. Todas esas malas energías. Se van acumulando. Y al último. Vienen. A tirárselas a uno. Ok. Que vamos a hacer. Cuando. Que veamos. Que esta persona. Es la que. Nos trae malas vibras. Nos trae malas energías. Lo que vamos a hacer. Que cada vez. Que esta persona. Vaya a llegar a la casa. O algo. Vamos a agarrar. Un listón. Un listoncito rojo. Un listoncito rojo. O algo. Y lo van a poner. Lo van a amarrar. En su puerta. Ok. Lo van a amarrar. En su puerta. De la entrada. Para que. Para que esta persona. No se meta. Con esas energías. No deje esas energías. Con nosotros. No nos las tire. Las malas energías. A nosotros. Siempre. Que esta persona. Vaya. Siempre van a tener. Ese hilito. Puesto. Ok. Y creanme. Creanme. Que. Yo les aseguro. Cien por mil. Que esa persona. Es la que. Trae las malas vibras. Las malas energías. De alguna otra manera. También. A ustedes. Se las está tirando. Así es que. Protéjanse. Háganlo. Descubran. Que personita. Es la que les lleva. Malas vibras. Porque recuerden. Que las malas vibras. Te. Te empiezan a bloquear. En muchísimas cosas. En el bienestar. En el trabajo. En la salud. En el dinero. Todo te empieza a bloquear. Así es que. Esto es para que se den cuenta. Que persona es. La que les tira. Malas vibras. Ok. Pues mi gente. Háganlo. Háganlo. Ahí me dejan en los comentarios. Cómo les fue con este. Con este ritual. Mi gente. No dejen de suscribirse a mi canal. El príncipe del oculto. Compartir. Dar a like. Prender la campanita. Y pues. Muchísimas gracias. Porque vamos creciendo juntos. Se los agradezco de todo. Codrazón. Y aquí está mi número de whatsapp. Por si necesitan algo de mis servicios. Mi gente. Muchísimas gracias. Y no dejen de seguirme. En facebook. Exactamente igual. Príncipe del oculto. Y ahí puse unos comentarios. Que ya pronto. Voy a empezar a darles. Un curso. De las runas. Así es que. Ahí vayan. Y comenten. Si les gustaría. Que se empezara. Ya. El curso. Ok. Mi gente. Pues aquí se los dejo. Háganlo. Y van a ver los cambios. Van a ver los. 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 Los cambios. Desde que se den cuenta. Qué persona fue. Y cómo. Parar. Que no nos tire. Más. Malas. Energías. Pues mi gente. Muchísimas gracias. Los veo. En otro video.